¡Bam! 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 ¡Más! ¡Cross Rager! ¡Vámonos a la guardia de los reptiles! ¡Ya no hay que perder tanto tiempo! ¡Vámonos! Ok Creo que cada uno de esos deja un Como un lugar, como una cueva en la que podemos entrar Esto me depinto de no haber traído a esta... ¡Luca! No, el robo está muy bien ¡Au! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Ahora sí les bajó bastante No aprendió roboplacaje Bien, batalla giratoria también es muy bueno No recuerdo cuál es, para ser honesto Así que vamos por este De nuevo, recuerden Traten de pelear todas las batallas que puedan Les va a servir No estás bien A ver, a ver, a ver Nos estoy matando de un golpe Quiere decir que realmente estoy Tengo balanceado al equipo ¡Vámonos! ¡Uy! Ese sujeto le daña la electricidad De hecho, tiene un truco ese sujeto ¡Venga! Primero hay que darle con electricidad ¡Ah, infeliz! Ahí está, defensa reducida ¡Y vámonos! ¡Muerto! Está paralizado ¿Esto? Ese es el truco Tienen que darle siempre, siempre, siempre Primero con la electricidad Si no Pues no les va a servir demasiado De hecho, creo que voy por el camino correcto Porque aquí lo mejor que puedo hacer Es activar un edge 30, no, sí Si lo ocupo para cronos Los demás están bien balanceados Estas ¡Ay, qué bestia! Quería llegarle por atrás ¡Ay! ¡Qué gozas! ¡Ándele! Se le reduce la defensa Y ahora sí ¡Vale! ¡Vamos a la acer! ¡Vámonos! Creo que debería estar Casi muerto ¡Critico! ¡Muerto! Están dando un buen de experiencia ¿Ven? Efectivamente Quizá lo que tenga escondido Me lo yelmo Yelmo, Patreon De haber sabido no compraba No, pero estoy bien Mejor Comprar el que me sobre, ¿saben? ¡Ay! ¿Otro de esos? Ahí te elimino Siempre ataca el primero Casi siempre va a atacar el primero Es como la técnica de Zuko Así de ¡Puño cohete! ¡Dale, dale, dale! ¡Se repite! ¡Eh! 219 De hecho me faltan muchas cosas Creo que voy a después Ir por ellas Me las llevo Un Eter Plus ¡Todos! 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 Ahora sí Elimina a los robots ¡Se acabó! ¡Fácil! Solamente hay que saber Cómo jugar ¡Yo no sé! De hecho ya olvidé Crono Trigger Un recuerdo que una vez Me la llegué a pasar Neta me pasé Este juego unas 20 veces No estoy mintiendo Contando todos los finales Claro Pero neta me lo pasé Tantas veces Que ahorita creo que Mi memoria muscular Me está diciendo No, este Chin Esto es malo Me ha muerto Ah, no Qué bueno No, 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 no Me arrojó Un mono Ay Muerto Ahora vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No dice nada ¿Dónde está el agua? Atenas ¡Revive! ¡Uf! ¡Vas para arriba! Ay, la subí de nivel Qué bueno Antes de que algo pase Porque estoy seguro Que va a volver a haber enemigos Aquí Volteos en un refugio De hecho No, una poción Normal Entonces Estén más o menos En 200 Ya con eso Es verdad que no hay Un shelter aquí arriba Me voy a enojar bastante Ah, no Bien pensado Igual y sí podía Pero Ahorita sea ¿Por qué atacan primero? ¡Uy! Es que no le bajo nada ¡Au! A cada uno Que ataca Mientras tenga Esas porquerías Acaba con él Los unguitos alucinógenos Del Motion Kingdom Espero no se vayan ¡Maldita sea! Sí se fueron No, no te vayas Tú no te vayas Tú no te vayas Tú no te vayas No te vayas Eso Creo que esta es la razón De esto Es de que me dan Muchísima experiencia Estos sujetos No, me da miedo seguir Neta me da miedo seguir Ya no sé a dónde ir Fíjense Venga, tú y yo ¿Qué? ¿Ya no me puedes alojar Nada? ¡Ay! ¡A mí! ¡Chin! Es una prerrogativa Necesito Necesito fuerza Así por acá Me va a volver a aparecer Pero No vale ¡Maldita sea! Maldita indecisión Estúpida mía Bajo un puente Ya, eso ya no sé nada No, te vayas No, no, no taques a mí Prensa bajada ¡Vámonos! Espero que esto nos acabe A los reptitas Sí nos va a acabar Al otro momento ¡Ay! De haber sabido No, espera No, no Esto es lo que busco Busco un ¡Shelter! Y vamos a grabar ¿Por qué no voy a hacer? No Graba ¡Graba! Ahí está Ya tengo un nuevo amiguito Conmigo ¡Ay! La wey es a seguir ¿Eso qué quiere decir? Que este es el camino Correcto No importa Ahorita ya no me importa Necesito ver Que había arriba Disculpa por la indecisión Chicos ¡Vámonos! Oh my love No me importa No, no, no Mi vida Miren, lo bueno es que ya lo tengo grabado ahí arriba. La experiencia extra siempre me sirve. Siempre nos sirve, perdón. Así que, así que sube. Necesito ver que haya caneta. Necesito saber que haya caneta. Va a aparecer otro, creo. No digo para qué molestarme, ¿no? ¡Me regresa al principio! Bueno, realmente no es tan, tan necesario pelear contra todos. Había otro, ¿no? ¡Aquí toca! Creo que tengo que bajar por ahí, si no me equivoco. Ahí está, efectivamente. Tenía que bajar por aquí, por el que hace el mono. Si no, no podemos llegar a ese lado. Vamos a pelear contra estos. Creo que esa plantita es débil contra el fuego. No, no sé. Aquí creo que todos son débiles contra todo. ¡Ay! ¡Uy! Estaba muy cerca. Como que tiene llantitas, Robo. No se pegan eso. Ok, ya llegué a la parte secreta. En teoría, ya... Esa es la última vuelta. ¿Es como por la tardanza, chicos? Hago lo mejor que puedo. Pero se me olvida. Neta se me olvida. No recordaba esto. What the fuck le hiciste? ¡Otro chupasangre! Ándele. Váyase a chupar otra cosa. No, no, no. Ándele. Muerte. ¡Muerta! Sí, ya. Bien podada. Vámonos, ya. What the shit get out of here. ¿Cómo me dan plumas y pétalos? Es una planta y otra cosa. Una poción X. Como los hombres X, seguramente. Aquí ya no es necesario. Ya se la saben. ¡Maldita sea! Me atraparon ahí. Me atraparon. O sea, no entiendo para qué quieren pelear. Me la... Pelation. Vámonos. ¡Maldita sea! 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 ¡Oh, ya podemos proseguir! Gracias a Dios, no podemos proseguir. Pero antes, vamos a usar un último refugio. Los superpoderosos, descansados y demás. Antes de seguir con esa travesía. Así que venga. Finalmente... Pa' qué? A ver, pa' qué. No sé qué estoy diciendo. Vámonos, ya. Llegué a esta parte. A ver la sala sobre la llave del portal. Independientemente de lo que elijan, no va a importar en lo más mínimo. Pónganle que sí, hombre. ¡Mietes! Intentas tomarme el pelo. Si fuera cierto, nadie lo diría así como así. Estos ayudan a decir la verdad. El Independiente va a sacar a alguien de allí. ¡Ven aquí, Disbel! Hay un mono parecido a estos en Gantz. Vayan a ver esa serie. Y efectivamente... Esa funciona igual que cualquier otro... Que cualquier dinosaurio. Bajen la defensa primero y atájenlo con lo mejor que tengan. Vean. Ahí está la defensa reducida y vámonos. Con lo mejor que tengan. Robo placaje. Está muy bien. ¡Vámonos! ¡Taclerado! Cuchillar. Ataque felino. Sí, está bien. Y... Robo placaje. Vámonos. Creo que en cualquier momento va a subir su defensa. ¡Vámonos! No sé qué le hice, pero órale. ¡Dale! ¡Descarga eléctrica! Esa es el ataque más fuerte que tiene. ¡Vámonos! ¡Robo taclara! ¡Ay! Subí su defensa maldita sea. Electro. Esa es tu patada giratoria. Esto me puede servir mucho. Esa es su defensa. Vamos, empezamos el robo. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Nueva técnica! Ah, sí le bajó un buen. Ah, cuchillar. ¡No está! Que no le debe de quedar mucho. Esto me puede servir. Robo placaje. ¡Vámonos! Perdón, Nisbel. Pero eres muy débil para mí. Sé cómo vencerte. I mean... Fuck you. ¡Sí! Ganaste 500 de experiencia. 10 PT. Subió de nivel. Ah, mira. No fue tan mal. Nisbel, ven para acá. Ah, no. Es Asala. ¡Los manos! ¡Han derrotado a Nisbel! Tú devolver cosas a Crono ahora. Muy bien. Hoy habéis ganado. Pero los reptiles dominaremos este mundo. Vienen siendo los reptilianos, creo. No tenéis nada que hacer, sucios monos. No detecto ningún daño. La llave del portal parece funcional. Asala. Volver cuando querer. Ay, la no. No. Creo que vomito. Crono, marchar. Crono, Ayla, aburrir. Gracias, Ayla. He aprendido mucho de ti. Yo sentir, Crono. Quiero hacerse más fuerte. Mucho más fuerte que Crono. Patético. No la vas a armar. Ni lo intentes. Crono, volver. Hacer fiesta. Beber. Comer. Bailar. Luchar. Divertirnos. Crono, volver. ¿Y ya? Esa es nuestra misión. Yo sentir Crono. Quiero hacerse más fuerte. Anyway. Eso vendría siendo todo por nuestras aventuras en el tiempo. Crono, Robo, Luca. Todo es volver. Ok. Es despedida. Y ya es prácticamente todo lo que hay que hacer en las aventuras en el tiempo. Aquí. Solamente antes de irme, quiero ir a probar el agua feliz. Porque el agua feliz me hace bien. Deber agua feliz. Y... Ahí está. Es justo lo que quería. Y ya con la roca en manos ya podemos volver a otro lado. Vámonos a... A las montañas místicas. Como recordad... Poden... Pueden pelear contra ellos. Ahorita ya van a hacer un chiste todos ellos. Pero pues... Puede que les sirva de algo. Pueden acabarlos con lo que quieran. Ahora sí. De hecho, creo que la peón salada se nos acaba todos del fregador. Ay. Mentí. ¡Meow! 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 Ya he extraño que me den un cuerno de Mood, pero no hay ninguno por aquí. No, aquí nada más se les dañan los ataques físicos. ¡Ah! ¡Listo! No es necesario, pero realmente ganan un poco más de experiencia, como les digo. Vean. Siempre es bien importante aquí la experiencia. Como en todos los juegos de este tipo. Pues más, ya actualmente y en todos los juegos la experiencia es súper importante. Se sirve para llegar mucho más fuertes de lo que deberían con un jefe. Y pues eso se les ayuda muchísimo. O sea, vean. O sea, Nisbel realmente no me duró absolutamente nada. Ni siquiera tuve que sanar una vez. ¡Y es un enemigo fuerte! Pero de hecho el enemigo más fuerte todavía viene para el BNK. ¡Uh, sí! ¡Mándele! ¿Pero para qué hablar de... ¡Oh, un crítico! ¿Para qué hablar de cosas malas ahorita? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! No, ya no huyen de las batallas. Pueden huir, pero pues... No, o sea, no. Ganen la experiencia, les digo. Va a ser bien útil después. El ciudad quisiera desbloquear el doble rayo. ¿Cómo se llama? Trueno más dos. Creo que sí. Creo que le llaman. No sé si la magia de fuego les haga daño. Ah, miren, no. Magia en general. Ah, para que no me dure nada. Robo va a destruirlo todo lo que hay a su alrededor, incluido nosotros. Solamente por hacer esas lagas. Tienes doscientos de vidas. Ok. ¿Listo? Creo que va a haber más reptiles por aquí. No, ya no. Está libre completamente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, la verdad! ¡Saltar, sí! ¡Te la llevé lista! ¡Saltar! ¡Listo! Volvemos al fin del tiempo. Hola, Marl. Conocí a otra rubia. Más candente que tú, pero pues no estaba soltera. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el próximo video. Iremos a reparar, a reforjar la masa, Mune. Y que decirles, por favor, si les gustó, like, comenten, suscríbanse, comparten con sus favoritos. Síguenos en nuestras redes sociales, aquí abajo. Y denle click a la campanita para ver todas las notificaciones del canal. Ya bien, dicho eso, los quiero, los aprecio. Y nos vemos en el próximo video. Muy bien, hasta luego. ¡Fai! 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 ¡Fai!